¡Suscríbete al canal! Con esta intro de un pedo sonando de fondo ¡Wow! Vamos a ver lo que ha sido El rodaje, el montaje Todo de realidad, loco De acá de mi pana, el Tommy Roster Vamos a ver qué onda Qué tal fue su Su finalización, todo Del video, y bueno, más que nada Gracias a eso para acá, le quedé un crack Loco haciendo todas estas cosas Es la primera vez que lo vamos a ver Pero ya conocemos Cómo labura el Tobai Y labura Nasi Pero ¿sabes qué? Veamos un poco la foto primero A ver Rey Así vamos de a poquito Vos si querés preguntarme a qué se debe cada post Yo te respondo Vos sabés Vos sabés ¿Tú no un puchito así? Sí, Rey Vamos a ver la foto que le sacó Va Ahí Está escondiendo la panza, culero No, ahí estaba mirando Como el chico cortó el pasto ¿Estaban cortando el pasto? Sí Para mí Que está escondiendo panza No, Rey Mira Punto de explosión Está todo Haciendo volumen Viene Está buena la foto Ah, esta fachera, culera Esta buena Fachera Ahí está trabando, mira Está trabando ahí el tríceps No, Rey Así no me ve Así no me ve Sí, Rey Pensativo en todo Ahí Excelente Me sirve A lo Burns Pensando Es vago Es alta foto Esa, chavo Esa, bueno Esa es pasada, Rey Esa es alta foto, amigo Bueno, ese pixel Un 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 Tome Ahí Estaba Pasando Estaba Pasando Ah, también tiene dura la pantorrilla también, ¿no? Sí, Rey ¿Qué tiene un labio rojo, Rey? Se ve bien, se ha quedado por la tierra Uy A ver A ver, ahí Sí, aquí te has pintado los labios No, Rey Se me habían secado ¿Pero con qué? ¿Pero por qué tiene tan rojo? ¿Y por qué tengo así? Güeda chapay No, se me una vieja, güey No El chapo a la vieja No No Gracias Gracias, cero club Tome ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Lo estaba ilustrando? No, Rey, me estaba por ir ¿A dónde iba? Y iba a despegar, bro No, yo te iba a despegar De una hay que despegar, chavo Ni si Literal hay que despegar, bro Vamos a ver, Rey De una La peola, la peola también Me sirve, eh Tome Ahí está hermosa ¿En serio? ¿Estaba quedando bien? Sí Vos estabas coordinando todo ahí Más o menos supervisando Claro, Rey Tienen que llegar ahí parejito Sí Wow, esa Esa está un caño No, no me gusta mucho Porque Pero mirá esa foto un caño ¿Sabes qué pasa? Que no me gusta mucho Porque Onda no me quería mostrar Digamos lo que Lo que tengo guardado ahí, ¿me entendés? O sea No da No me gusta ¿Cuál es el que iba a vender? ¿El chiquito? El chiquitito, sí No lo uso No lo uso eso Se parece a Croacia En serio, boludo Ah, cuando se hace a Croacia? Sí Ah, de uno, está bien Ah, yo tengo el jet Ahí Ah, el medio Nachi Y este Para ir tranquilo, digamos Cuando querés ir solo Te vas solo De 10 Está bien Es nuevo está bueno Está bueno, está bueno Está buena la foto, cole Y ahora ¿Sabes cómo es de acá? Vamos a ver Sí Ahí veamos El... Lo que... Cómo he ido grabando los pedacitos Así de... Creo que vamos viendo eso Ah, sí Mirá el material que pasó, el hecho Para colines, papá Vamos Ahí empieza la... Dale, movete 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 ¿Qué haces? Estoy calentando Pero, ¿qué haces? Corre, corre, corre Corre, corre No te vengas para mí No te vengas para mí Se vuelve para otra vez No, no, dale No, dale Esta era la primera toma No, sí Suena la paella Onda, es que estabas renegando mucho eso Estaba improvisando el tomate Ay, me ahogás Canta, canta, canta La bomba se va, loco Te ahogás, güey, bro Te ahogás, güey Vamos Sentilo Vamos Ahí lo sentió, loco Sentilo, en realidad Oh, qué boletada, amigo No Buena, buena, nada, bro Alta toma, amigo, ¿no? Sí, Rey El famoso Oscar de pesca El famoso Oscar de pesca El famoso Oscar de pesca No No Parecé a Kiko, boludo Alta pinche de tomar Shogun, papá Uy, Uy, ¿qué pasó ahí? ¡Ay, dislocación de hombros! La cara de su movimiento Ahí va a ser un gemido de seca A ver, a ver ¡Me duele! ¡Voldemort! Buena, 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 buena Mira, ahí está más blanquito, mira ¿A quién le dice, a Nico? Sí Le mete el humo en la cuesta, boludo Acuérdate, le puede borrar para acá Toma, es indicaciones de donde hay en su A Se ha quemado ¿Qué se ha quemado? Es difícil, boludo Mirá la cara de boludo Pero puede ser difícil Boludo, te se cagan de risa Estás el rey Y claro, boludo Para, para, mirá, mirá lo que dice ahí ¿Qué dice ahí? Toma, Madding House, papá Seguí el rey ¿Qué ha pasado? Que soy el rey ¿Qué te ha quemado, Julio? J suspendió Jejejejejejeje No son sobresal sowos No, está para hacerles un clip, boludo Oye, sé que luego, cae así Quieren que la captura. Sí Ahí me quemo el pantalón, boludo. Claro, como el mío dice, para que se cague el pantalón, pero sigue la otra ropa y vamos a caer. Sigue, 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 dice. No pasó nada. ¿Dónde hay que saltar un montón de chiles? ¿Qué onda, boludo? Sí. ¿Sí? Buenas, buenas. No, alta toma, boludo. Está bueno. No sé de otro que haré, pero en realidad, no quiero más, sé de otro que haré. ¿De dónde sacan esos pelos? No, está cebado, vivo. Todo llorando y de ahí el lagrimas, pero después seguido, mira, ese es profesionalismo. Ah, bien, bien. Ese se llama acting. Buenardo, bro. Uy, ¿y esto? Ah, mira eso, bro. Mira eso. Mira eso. Mira, bro. Ese es el Tukutuku, papá, tu hermano. Lo tengo en Argentina, bro. Qué bueno que está. Mira, chico. Bueno, ahí es imposible de distinguir alguna calle por más paisaje, pa. Qué grande ahí. ¡Mierda, Lorenzo! Venido para el canal de Tukusami. Tomá, gracias, Lorenzo. Pascuales, papá. Lorenzo, tipazo. Crack, crack de la vida. Crack de Tukusami ya está acá, contenido para su crack. Eee, esa, papá. Y acá no estamos, no estamos viendo. Eee, bueno. Vamos a ver su videollamada. Sí, sí. Sí, loco. Sí, a vos te digo, pero, güey, gracias, Lorenzo, papá. Sí, bueno, no podía estar ahí, él, lamentablemente había que laburar y que no sé, papá. Pero en todos los proyectos siguientes, loco, ahí voy a estar y como se ve, ¿o no? Además, es una lástima que no haya estado, pero, bueno, nada. Todo se recompensa, loco, ya van a venir proyectos. Así, así de grosso. Y mejor, papá. Sí. La onda es seguir mejorando, bro, y lleguemos a tener lo que buscamos, ¿no? Pero una, papá. Y ahora, hermano, obvio que estoy en todos los proyectos, bro. Bueno, ahora estamos. ¿Qué onda acá? No, ahí estábamos comiendo. No, ahora estamos con el Tower of the Roster, después de haber producido... ¿Tienes pintado en los labios? No. ¿Qué tal, Dígameo? No, Dígameo, un poco loco el día porque pasaron muchas cosas inesperadas, pero, gracias a Dios, el amor de Dios. La fama, ¿no? ¿Qué se nombré? La fama. La fama. Tomá, mira ese braggis que se me han dado, los tobaggis. Pero yo, jugo de melón con leche, no me da que ver. ¿Jugo de melón con leche? Sí, pensamos, es que la chica ha venido, le preguntamos si tenía gaseoso y dijo que no. Y después hemos visto en otra mesa que había gaseoso y fuimos a preguntar, digo que no. Pero, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué, no te quería vender la moza? ¿Qué onda? Estaba olílo, es un buen chico, estaba caliente. Oh, ¿no te aflojó el gomillín? Sí, en el próximo bloco. ¡Pierda, don eso, papá! ¡Oye! ¿Vos sacó una foto? Uh, mirá ese plano, chango, qué bueno, boludo. Está muy bueno el plano, boludo. ¿Cómo sacó una foto? La ha trolleado el güey. ¿Y la foto? Mirá en la cara de boludo. ¿Vos sacó una foto? Esperando la foto de él. No, pero Nico. Estaba más perdido que un hongo en el bosque, culo. No, gracias Nico, loco. Porque ahí hemos llegado muy temprano a esa hora y onda que no había nadie. Y bueno, la verdad, él salvó la papa, chango. Yo, bueno, por obligaciones no podía estar más tiempo ahí haciendo el aguante. Me hubiera encantado estar ahí, amigo, pero bueno. Y el piola, Nico y loco. Gracias, Nico. Nico. Helio. ¿Qué haces? No, el guachín aparte de hacer el aguante me tiraba humo, loco. Ah, él era el, lo que estabas estudiando vos. El, no, el que tiraba humo. Él es el que tiraba humo. Ah, ahí está, ¿eh? La magia detrás de toda la vaina. No. Corte que se quiera verte por el medio, mira. No, no, por acá, dice. Por acá, por acá. No, es que aparte el viento también, mira. El viento como que no, no ayudaba mucho tampoco. Ay, con el parlante también en la mano. Sí, estaba con todo Nico y boludo. De una, amigo, de una. A ver. ¿Eso acabará? No. Mmm, mire, Ceci. ¿Eso acabará? No. Camina bien, Figuero, culo. ¡Ay, mire! Ni bola, no usa bola. ¿Eso es el celular? No, de acá no hay. ¡Jajaja! Qué piola lo hago, chavo. Aquí te veo yo con mensaje. Ah, ah, está, ah, está poniendo la música. Ah, es que está recordado. Ah, de bueno. Mira eso. ¡Eh! ¡Mierda lo paso todo! Estaba cebándose, ¿qué fue esto? ¿Algo así? ¿Le matió? ¿Alguien fue esto? No sé, mire. ¿Estaba medio fresco ese día o no? Más o menos. ¿Quién daba de ala, Nico? Oh, mira eso Mira eso Mira eso Mira eso, toma, amigo Que peor, amigo A veces Ah, es el Es el El, ahí, ahí El silencioso Bueno ¿Vamos a verlo? Vamos a ver que tal Que tal ha quedado todo esto Hacemos ahí Este Ahí vengo Ahí es cuando vengo manejando Ahí viene manejando Ya vamos No, mirá la letra Onda que está haciendo pistas Mirá, mirá, mirá Las troleadas de la foto Ahí cuando te dice Ah, con las troleadas del güey Muy bueno Enzo Pascale Hace tiempo terminamos No sé Pero no hacíamos mucha falta Si tú quieres otra vez Nos juntamos Vendé un curro claro en la cama No hace paisaje Cero en realidad Vendé un curro claro en la cama Hace tiempo te cambié Soy ley y tengo otra mujer Pero en realidad Estoy feliz Yo no estoy feliz No sé No sé No hace tiempo te cambié No sé Ya No sé No sé Por tanto en la web Dime si de nuevo te busco Y si es que vamos ya no cuida pa' mi ser No importa, yo no voy a hacer Desaparecer Por tanto si te lo ves Y ya no lo ves Porque adentro vamos a jugar que juntas Pero en realidad Que en mí ya no quiero más Hace tiempo te cambié Sorry baby, tengo otra mujer Pero en realidad Que en mí ya no quiero más Hace tiempo te cambié Yo voy a tomar todo Hace tiempo te cambié 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 No, mi hijo Ahí vino otro Ahí vino vos Sí No, 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 no Enzo Pascal en la casa Papá producción Alto video se llama Alto baguí, chango Abuso Abuso Bueno, buena ¿Tienes eso? Enzo y enterás por vestirme Es el importante No, no Claro Mira onda que cuando viene Mira empieza el tema Y después cuando termina Claro, ahí vengo Y el otro me voy Qué groso amigo Está muy bueno Está muy bueno Y sí Más que nada Esto ha sido posible Bueno a la gente De la ropa Que ha sido Tenaz Showroom Al Aeroclub Tucumán A Nico Por hacer el aguante Si no iba a la talla de mil tirado Ese día Y onda que lo ha hecho el aguante Y Hasta que ha sido el rodaje Y bueno Y nada Y a Enzo Que ha sido Un crack Así Alto talento Me gusta Mi comedito Está muy bueno Bueno gente Espero que te haya gustado La reacción Que le hemos hecho Al video de realidad Papá De Tommy Y bueno Esperemos que le guste Que como a mí me ha gustado ¿A vos te ha gustado? Sí ¿Te ha gustado? ¿Cómo quedó? Zarpado Épico ¿Lo subimos? Punto Caramel De buena pa Y nada Apoyalo Y vamos a seguir haciendo Más vaina de esto Como tiene Tres proyectos más Que están Se están inaugurando Así que Dios quiera Que le guste Como a mí me haya gustado Nos vemos chicos Gracias por ver Hasta luego Los amo Nasi Re Sirve Yo Si te ha gustado Si te ha gustado Si te ha gustado Si te ha gustado ¡Suscríbete al canal!